¿Y el Día Internacional de los Hombres cuándo es? La verdad que todos los días. Si bien el 8 de marzo es el día que más esperamos en el mes por todo lo que implica, también seguimos celebrando, articulando y juntándonos más allá de ese día. En este video te cuento un poco de por dónde anduvimos. Especialmente para todos esos que piensan que lo único que sabemos hacer las feministas es pintar paredes. Primero, participamos de todas las plenarias de la articulación feminista, donde la diversidad de mujeres es increíble. Desde compañeras campesinas hasta mujeres con discapacidad. ¿Y qué es lo que hacemos en estas reuniones? Ahí es donde definimos la organización de la marcha. Debatimos entre nosotras sobre lo que está pasando políticamente, escribimos el manifiesto que leemos en la marcha y estamos en contacto sobre nuestras distintas luchas. Segundo, desde la plataforma feminista decidimos armar un cuñangüera a Teguazú, un gran encuentro de mujeres para discutir la coyuntura política nacional. Tercero, el Juande nos abrió sus puertas y un sábado nos juntamos a pintar, dibujar y charlar sobre nuestras esperanzas, deseos, dolores y alegrías. Mali de la colectiva Robusta nos enseñó a hacer fanzines para poder plasmar todo eso de lo que hablamos en algo hermoso. Cuarto, mapeamos acciones feministas en Paraguay en el mapa de Geochicas, que registró más de 300 actividades alrededor del mundo este año. Quinto, visitamos la Casa Penguin para hablar sobre el rol de las mujeres en tecnología. Sexto, no podía faltar la marcha. Desde temprano estuvimos feriando toda nuestra merch feminista y cerrando el día bailando y sudando en la Plaza de la Democracia. Visita nuestra web Cyberfeminista para conocer mucho más de lo que venimos haciendo.